Ahora si se van Ahí se dio la salida En nivelada inmediatamente AK-47 rompe la punta Lady Mirka se la acomoda Segundo en la tercera colocación Brixidia, la Gilbertona Avanza por el medio junto con Legacy Again Después trata de cubrir terreno En el centro la Reina Coqueta El comando lo va dominando Siempre por medio cuerpo una cabeza El empaca 47 Lady Mirka la presiona La Gilbertona sostenida Está avanzando tercero con Legacy Again Después trata de cubrir terreno La llevo a cafeína El primer cuarto de milla en 23-4 Se fue a la rifa AK-47 Dominando el comando con un cuerpo claro Cuerpo y medio En la segunda colocación viene la Gilbertona adentro Va quedando Lady Mirka Ya están en lo derecho Pisó la tierra de los campeones Con dos cuerpos claros AK-47, Gilbertona Se le acomoda segundo En la tercera colocación Lady Mirka AK-47 tiene el comando Gilbertona está segundo Faltan los últimos 775 Gilbertona viene en bomba afuera Con la bota de Renato de Aparicio Gilbertona emparejando y dominando A la yegua número 6 AK-47 ganó Gilbertona Segundo AK-47 La tercera colocación adentro Va llegando cafeína Entre empares llega la yegua exitosa Junto con Lady Mirka La última colocación llega a Brixidia El avión films Falta la lección Brixidia La tomada de Aparicio La tomada de Aparicio La tomada de Aparicio